¿Qué pasa chavalada? Hace unos meses, iba a decir semanas, pero no, os mentiría, meses, la gente de Alltricks me mandó estas dos cajicas, unas zapatillas de triatlón y unas zapatillas de ciclismo, en el Black Friday, y no había hecho nada con ellas, y llevábamos Omar y yo tiempo diciendo hay que hacer un vídeo explicando las diferencias entre unas zapatillas de ciclismo y unas de triatlón y cuándo comprar unas y cuándo otras, y no nos íbamos poniendo, no nos íbamos poniendo, y no nos íbamos poniendo hasta hoy, así que de eso va el vídeo. Zapatillas de ciclismo versus zapatillas de triatlón, cuáles son las diferencias, cuándo comprárselas y cuál merece más la pena. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Triatlón Cabecera, y empezamos. Os abro las cajas, os las enseño y os cuento un poco. Tenemos ciclismo, la Elite Carbon de Neat, que es la marca propia de la gente de Alltricks, caja a tomar por saco. Y por aquí, las Asphalt Triatlón, que son, como su nombre indica, de triatlón. Las enseño a la cámara. Aquí veis la de triatlón y aquí veis la de ciclismo. Bueno, os diría que obviamente hay muchas diferencias entre una zapatilla de triatlón y una de ciclismo. Principalmente tres. La primera sería la transpirabilidad, la segunda sería el método de cierre y tercero esta cosita de detrás, que como sabéis, sirve para poner la gomica para ya en la T1 tener la zapatilla puesta. Como veis, es que no las tengo ni las calas ni nada. Bueno, vamos a ver cada uno de los aspectos. La transpirabilidad. Una zapatilla de ciclismo tiene que tener la transpirabilidad mínima. Si os veis, tiene por aquí, por aquí, en la lengüeta y aquí. No le hace falta más. Una zapatilla de ciclismo la intentas utilizar en invierno, en primavera, en verano y en otoño. Es decir, a lo largo de todo el año, en invierno, la pones por encima de un cubrebotas de neopreno y poco más. No necesitas que transpire más. En cambio, la de triatlón, como veis, todas las aperturas que tiene invitan a que transpire lo máximo posible. ¿Por qué? Porque sales del agua, sales con el pie húmedo, probablemente no te vas a poner calcetín y lo que quieres es que en los primeros 3-4 kilómetros que llevas pedaleando, esto ya esté seco. Con lo cual, tiene que entrar aire por la mayoría de los sitios. Si os fijáis, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete zonas para que entre aire y el pie se seque. Entonces, en ese sentido, tenéis que decidir qué es lo que necesitáis. Obviamente, esta en invierno es complicado de utilizar, aunque te pongas el cubrebotas por encima. Esta, ningún tipo de problema. Segundo punto, la sujeción. Como sabéis, ahora la mayoría de las zapatillas de ciclismo te vienen con el sistema BOA. Bueno, este de la EIT Carbon no es exactamente BOA. Pone ahí, no sé, ahí, no, dos mil, no veo lo que pone, no os voy a mentir. Pero bueno, la filosofía es exactamente la misma, sabéis, que se ajusta de manera milimétrica al pie de cada usuario y tiene un velcro por delante para ajustar la zona del empeine y que no se mueva la parte de abajo del pie. Pero bueno, sistema BOA. En cambio, en una zapatilla de triatlón lo que tenemos es velcro para poder abrirlo lo más rápido posible, que esté cuando estamos en la T1 así, metas el pie, cierres a una mano y ya estés pedaleando. Es decir, tiene un cierre mucho más rápido y que a lo mejor no es tan ajustado como esta, pero es efectivo. En tercer lugar, lo que os decía, la de triatlón viene preparada para que le pongas la goma, lo ancles a la parte de atrás de la bicicleta, de tal manera que cuando empiezas a pedalear se rompa o se suelte la goma y tú ya puedas estar pedaleando. Esto no, la naturaleza de esta zapatilla es, te la pones en casa, te subes a la bicicleta, cuando sales del portal te haces tus 120 kilómetros, vuelves y te quitas la zapatilla. Esto, si estás en un triatlón sprint, probablemente en 33-35 minutos te lo estés quitando, con lo cual tiene que ser muy rápida. A partir de esas tres características, creo que la pregunta más obvia es ¿cuándo me compro una zapatilla de triatlón? Yo os diría que os tenéis que comprar una zapatilla de triatlón cuando vayáis a utilizarlas de manera recurrente, es decir, que vayáis a competir todos los fines de semana o cada 15 días, si me dices, no Diego, yo es que tengo previsto hacer una larga distancia el 25 de junio y solo eso, no te compres una zapatilla de triatlón. No, porque no le vas a sacar todo el jugo. ¿Por qué? Porque en los entrenamientos lo más probable es que vayas con la de ciclismo. Yo poca gente conozco que en invierno o que en primavera puedo compraros que digas, no, bueno, es que como transpira tanto, en verano, en altas temperaturas, cuando salgo con la bici, me merece más la pena esta. Es una posibilidad. Pero yo creo que una zapatilla de ciclismo es un, entre comillas, un todoterreno. Así que si compites todas las semanas, zapatilla de ciclismo. Pero es más, un punto, te diría si compites en corta distancia. Si haces campaña de duatlones y luego haces campaña de triatlón sprint y de triatlón olímpico. Yo una zapatilla específica de triatlón no la utilizaría, la verdad, en un media y en un larga distancia. Si os fijáis, en los media y en las largas distancias, prácticamente todo el mundo va con calcetines. ¿Por qué? Porque vas a estar mucho más cómodo y no corres riesgo de que en los 120, 160, 180 kilómetros, por el roce con las costuras internas, te salga algún tipo de ampolla que luego cuando te pongas a correr, te cagues en su prima, la de albacete. Así que, competiciones frecuentes y en corta distancia. Por otro lado, puntos a tener en cuenta. Una de las cosas que más encarece el precio de una zapatilla es el tipo de suela. Esta en concreto, la de la... ¿Cómo la he llamado? Asphalt Triatlón, ¿no? Sí, es el nombre. Es súper barata. Cuando lo he mirado antes en la web, he visto que eran 40 pavos, 39,99. ¿Qué ocurre? Está muy bien de precio para todos aquellos que digan, oye, estoy empezando un triatlón, voy a competir todas las semanas y quiero hacer la transición rápida. Ahora, la suela es de fibra de vidrio. ¿Qué significa? Que flexa más que una zapatilla de carbono, con lo cual se pierden vatios por el camino. Esto, si mal no recuerdo, hay un vídeo del bueno de Juanpe, buscamos el enlace y os lo ponemos por ahí, de tipos de suelas o qué era lo importante a la hora de tener una zapatilla. ¿Y por qué había zapatillas de 400 euros, de 250, 129 y 39 o 40 euros? Fibra de carbono. Esto es lo que más encarece el precio. Esto, ya os digo, fibra de carbono, fibra de vidrio. Si, en cambio, ya llevas unas cuantas temporadas y haces las transiciones rápidas, búscate una zapatilla de triatlón con placa de carbono, que el velcro, pues digas, es que haces faz, faz, me lo quito o me lo pongo súper fácil, que transpire, que pese poco. El punto está, si realmente, que te hagas la pregunta, no he encontrado la frase exacta, es que te hagas la pregunta del ¿qué jugo le voy a sacar a una zapatilla de este tipo? Yo creo que la tendencia natural de los triatletas es a, no, no, es que necesito una zapatilla específica de triatlón. Es de, espérate, porque lo mismo no. Porque en ese contexto también de las transiciones es ¿sabes subirte a la bici y sabes pegar el saltito? Porque si no sabes pegar el saltito, no me sirve de nada que tengas esto y no me sirve de nada que tengas esto. Oye, si no sabes dar el saltito porque no has entrenado las transiciones, vas con una de ciclismo, te la pones cuando estás delante de las barras en la bicicleta, taconeas hasta el punto de salto y ahí te subes tranquilamente y no tienes que gastarte 129 por un lado y otros 40 por otro lado o cuando llegue el momento, otros ciento y pico. Hay zapatillas específicas de triatlón de 400 pavos, acordaos. Entonces es, hazte esa pregunta de él, realmente le voy a sacar chicha y si la respuesta es, bueno, sí, claro. Si empiezas a ponerte excusas, nada, cómprate una de ciclismo. Estas le tengo que poner las calas, tengo ganas yo y curiosidad de probarla. Así, vista estética, me gustan más las zapatillas en negro, yo todas las que tengo deluxe son en negro, pero esto en cuanto a estética está súper bien. Y el cierre de BOA este parece tan bueno como el de la marca BOA. Y estas, pues no sé cuándo las probaré. Tenemos que hacer un corta distancia, hemos dicho en abril, los colegas, pirata, para que nos sirva de entrenamiento para el 146in, pues lo mismo las estreno. Bueno, si queréis que cuando las estrene haga review, pues lo decís en los comentarios. Pero bueno, en principio no tenía previsto hacerlas, pero si la queréis, las hago. Y ya está, allá abajo en los comentarios cualquier pregunta que tengáis a mayores sobre diferencias, de oye, mi caso es este, tú que crees que me tengo que comprar, oye, mi caso es este y demás para allá, preguntáis y os respondemos. Vamos, aquí tenéis, Elite Carbon y Asphalt 3 Aldon. Y perdón a los señores de Altrix que me las mandaron y ya os digo, pasa como de oler mierda, no os voy a mentir. Que es que llevábamos un mes diciendo, Marillo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Preguntas y respondemos. Y ya está, botoncito de me gusta si os he entretenido el vídeo, suscribíos si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis y se os dé la gana. Y aquí lo dejo. Sed buenos, entrenad y espero que las dudas sobre si zapatilla de triatlón o zapatilla de ciclismo hayan quedado resueltas. Y ahora voy a mirar a esta pantalla para despedirme así a lo interesante. Bye.